¿Qué es la edición de Santiago de Anaya? Y que además aprovecha el entorno natural para con esas posibilidades de saberes ancestrales, pues tener patillos hoy muy muy importantes que son degustados por toda la gente que nos visita. Es para el Estado de Anaya un orgullo contribuir a la riqueza gastronómica de nuestro país, que es ya reconocida como patrimonio cultural inmaterial, pues con la cultura gastronómica del Valle del Mezquital y de la cultura ñeño. Mira, en efecto estamos fortaleciendo esta actividad porque además de perfeccionar el proceso de sistematizar el asunto del concurso como tal de la muestra gastronómica, pues está haciendo un levantamiento de encuestas para poder tener un perfil específico de las cocineras y los cocineros tradicionales. Ya tenemos un avance desde el año pasado, pero hoy lo que queremos es llegar también a tener un perfil de los artesanos que participan y sobre todo de la participación de la gente que nos visita de otras entidades y de otros países incluso, porque también por supuesto de la cultura y de la cultura gastronómica en particular, pues hay una derrame económica que es muy importante para nuestra entidad y en ese sentido yo quiero compartir que hay avances en datos y que hoy nos reiteran que precisamente esta cultura gastronómica se transmite de generación en generación. Al menos 60% de las cocineras que ven aquí han recibido estos conocimientos de su entorno familiar, particularmente de sus madres y de sus familiares más cercanos en sus comunidades. Pues yo creo que sin duda poder fortalecer estos pueblos del Estado de Hidalgo y particularmente del Valle del Mezquital para que además de sentirse orgullosos y difundir y salvaguardar su patrimonio cultural y material como es la cocina tradicional, pues también abrir opciones de desarrollo, opciones en los que la gente pueda venir y visitar y tener un consumo de lo que aquí mismo se produce y por supuesto disfrutar del entorno del Estado de Hidalgo que sin duda tiene grandes perspectivas para la gente que nos ven todo el Valle del Mezquital. Sí, así es, estamos enriqueciendo esta muestra gastronómica desde el año pasado con todo un pabellón cultural en el que además de traer exposiciones fotográficas y de pintura de creadores del Valle del Mezquital, pues también podemos participar de actividades donde hay música, hay danza, hay control y por supuesto la presentación de las ramas culturales del Estado de Hidalgo, porque aquí al menos tenemos 12 en toda la entidad y que sin duda son un atractivo más para Santiago de Hidalgo. Pues colaborar sobre todo en el proceso organizativo porque sin duda tramitar un concurso de 1500 participantes con estándares realmente a nivel internacional, pues es un aporte que estamos realizando porque lo que queremos es que haya mucha transparencia y sin duda además dejemos y leemos un proceso bien estructurado, sistematizado en donde sea muy fácil procesar los resultados de este encuentro de cocina tradicional. Así es, empezaron ayer, hoy está este día fuerte con el concurso y mañana está el de bebidas y postes para que puedan visitar Santiago de Hidalgo. Pues nada, que visite Santiago de Hidalgo y estamos por supuesto en este encuentro de cocina tradicional 2018.